A ver, el próximo capítulo, ¿vale? Voy a hacerlo hasta las ocho y media. ¿Aguántas hasta yo te voy? Ay, yo solo no tengo. Bueno, pues, hazme un capítulo más. Luego te vas dejándome tirado y ya pues me pondré la celda. Irán. Yo lo dije. Un vil trapo. Vale. Martes, anochecer. ¿Qué estaba haciendo yo, tío? ¿Sabes lo que he hecho hasta ahora? Ha sido a batera, fabricó herramientas. Ah, la burguesería. Ahora sí debería pasar la prueba. Quedaría en cuatro días, ¿no? Vale, paso la prueba. Y al día siguiente voy a Mementos. Sin contar esto, al día siguiente me voy a Mementos. En este capítulo va a ser Mementos, básicamente. Haré las misiones, exploraré toda la zona. Si se ha desbloqueado una nueva también. A mí me pone 500 yenes. ¿Cuánto te pone a ti? A mí me pone a 2000. No sé por qué. ¿Fuiste de noche? No sé decirte. Es que tiene que ser de noche o algo. Ah, no pasa nada. Es fácil conseguir aquí dinero. O sea... La misión final. O sea, ya me paso el burger. Bueno. ¿Qué? ¿Le logras pasarte eso? Sí, sí, creo que sí. El gato ha dicho que puede que esté preparado. No sé cómo, pero me lo he comido todo. Me suena esa frase. Bastante. Ay, qué mucho da menos el equipo de fútbol. Digo... No, no, no. ¡Bienvenido! Insignia del Capitán. Ahora voy a ver qué hace. Big Bang Burger. Gratis. ¡Mada 10! Hostia. Ah, sé que puedo repetirlo, vale. Depende. A ver qué me sube. Sua coraje. Sua coraje. Conocimiento. Aló, entonces sí. Me encanta. Hostia. No. Destreza. Y ya está. Gentileza no. Vale. Por fin. ¿Qué? Qué subida a un canto. Ahora puedo hablar con el detective. Coño. Ya está, estoy ansioso. Sí. Pero luego, o sea, es raro. O sea, no te fíes. ¿Por qué? Porque en el mapa, o sea, abajo ponía que entrando aquí subo gentileza. Pero no, porque es hablar con la periodista. Hablar con la periodista te sube el encanto. ¿Vale? ¿Con la periodista? Sí. Además que haces un contrato con ella. Pero, ¿a dónde tienes que ir? ¿Dónde estaba el bar este que había una travesti? Sí. Ahí. Oh, vale. Puedo leer. Pero por la tarde o por la noche. O sea, que tú estás en el mapa. O sea, a ver, bueno, ves ahora. O sea, ves el mapa. Y a ver si te sale. Ah, es arriba en Shinjuki ese. Ahí. No, no, entonces nada, no. Creo que es por la noche. Ya, pero es que también quería ir al templo este, en el gimnasio. Ya, entonces ahí tienes que decir. Entonces son dos días, pa. Ya, ¿cuánto te pide? Eh, uf. Sí, pero, eh... ¿Cuánto nivel tienes de encanto? ¿Por qué? ¿Cuánto pide? Eh, hablar con la chica de la iglesia te pide nivel 3 de encanto. Ah, bueno, está bien. Claro, si habla con el detective, acuérdate. Ya, ya, yo no. No puedo hablar con él. Bueno, a ver, espérate. Vale, ehm... Sacacajea de hidratación. Ah, estoy tomando café. Eso es hidratarme, eh. A ver. ¿Y qué tal, Sac? ¿Cómo te va todo? Ya, lo que decía. A ver. Puedo ir a Mementos, igualmente, ¿no? Porque luego, cuando vuelvo, por la noche puedo seguir haciendo cosas. Entonces ya está. Vale, pues... A ver, aquí tengo... Ah... No tengo nada más. Bien, mira, los confidentes ahora los tengo. Yo sé que lo tengo en uno. Este no puedo subirlo más. Ah, y Ryuji están ya al 5. Detectivo al máximo posible por ahora. Las arcaides, lo mismo. Vendador de armas, al 1. La doctora, al 5. La profesora, al 2. Es decir... Tengo que subir sí o sí. En plan... Que no son obligatorios, ¿vale? Shizuke... Tengo que quedar... Cuatro veces más con él. Cuatro. Pero es que luego quedaría... El vendador de armas, cuatro veces más también. Entonces ya estamos hablando de 8 días. Solo para dos. Son 8 días, tío. Pero es que loco queda la profesora, 3 días más. Bueno. Y otros 3. No, es que no se puede subir todo. Es imposible. Entonces... Entonces... Vamos a Mementos. Bueno, no sé qué libro leer. Eh... ¿A qué día estás? No, estoy... No, que estoy en el metro y no sé a qué libro leer. Ah, pues uno es que tú subo una estadística que tú quieras. Ya. Yo voy a ir A Mementos, creo ¿A qué ha hecho la gente aquí? Makoto Explícame cómo pueden ir a balas con Makoto Ya, no entiendo No, ¿quién es Makoto? No, Makoto ¿Quién quiere? Ah, no, Maruki, coño, joder Eso, hijo, te estás equivocando, ¿eh? Vale Película Bueno, ahora que lo pienso, es verdad Todavía no he hecho lo de la película No he visto ni una, ¿eh? Y ha sido lluvioso Vendría bien para Mementos Nada, nada, vamos a Mementos Vamos a Mementos y me quito de eso O sea, hago las dos misiones, los flujos Tengo que hacer la de Despertar corazón del objetivo de Mementos El grupo secreto Ah, el anciano problemático Tenemos que ver ¿Verdad? 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 Empieza la sede No, voy a... ¿Voy a qué? No, voy a subir gentileza. No, espera, no cambia las pestañas del fútbol. ¿Puede leer los libros rápido? ¿Dónde lo compras? ¿Lo comprases? Vale, ahora te he preparado. Vale, elijo el más bajo del todo. Profundidad zona 8. No, no, vamos a ver. Es que no se abre esto, tío. O sea, ya no sé si es rentable venir a momentos. ¿Y ahí es donde tienes que hacer lo de investigar? No. Está buena. Vale, nada, lo que voy a hacer es ascender. En vez de bajar, ascender y ya está. Me lo recorro de nuevo. No. No. No, no. 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 Ah, a ver, sí, pero estoy tomando el café, o sea... ¿Qué ha pasado? En el restaurante de Sibuya... Puedes tomar un té que te sube el encanto. Ah, sí, sí, lo escuché. Lo estaban diciendo a los alumnos. Es verdad, tendría que hacer también lo de la lavandería. Bueno, es que todavía no me queda claro si es mejor lo de la lavandería o solo en la tienda esta. ¿Ves? El encanto te sube, vale. Vale, vale, pues la he apuntado, pues bien. Vale. ¿Cómo se llama? No hay que beber... Son buenas vidas de Sibuya. No hay más que tener en tu vida. Todavía no hemos ido la envenencia, porque la venda, pues... No hay que beber en la mente. Cuéntame que la venda. Tengo que beber en la Manila. Tengo que beber en la base deludante. Bueno, sí que se ha ocurrido. Y bueno, ¿qué te está pareciendo el juego? Un vicio, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, es que entre este y el Zelda haya vicios nos estamos metiendo. Y lo peor de todo es que luego viene el Horizon y el Nassima. Yo amas al Horizon y eso, pero sí. Bueno, también estás jugando el Zelda que te dio un video, acuérdate. ¿Cuál es? ¿Cuál? El 7, el mes, el mes 7, ¿cuál es? Julio. Ah, vale. Si ya estás en Julio, el día 1, vas a comprar el libro. O sea, en la biblioteca. Y a ver, o sea, lenta muchísimo... El problema es que no me deja porque tengo un libro que ha cogido. Entrégalo, no te jode, entrégalo. Ah, vale, vale. O sea, entrégalo de igual que libro sea. O sea, y ves ya cualquier sitio y lees. Leelo ya. ¿Por qué? Porque si te montas en el tren o algo... Y ya puedes leer de manera... O sea, de una tirada, ¿sabes? O sea, que si son dos cosas... ¿Un check de esos? En una, sí, 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 en una. Vale, vale. Lo que me hace pensar es entonces que... Al principio del juego yo aconsejaría... Leer solo libros de un check. Y cuando los gastes, pues entonces ya de dos. ¿Por qué? Porque ahora los de un check valen lo mismo que los de dos. Entonces... A ver, que eso ya es muy purista. Es muy... ¿Sabes lo que te quería decir? Muy... Diggimiggi. Pero bueno. Lo que podrían hacer es de que... Aunque sean de dos... Coño, que... Que... Que leyendo uno, que te dé algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero no es así. Ya, es que... Eso es lo único que no me gusta. A ver, se presupone que es porque los de dos... Cuando terminas... Te dan el doble. A ver, ya lo sé, ya lo sé. Entonces lo suyo es eso, que... Al principio del juego... Cuando sacas el libro, lo que sea. Leas siempre los de uno primero. Los priorices. A no ser... Claro, luego también está el tema que si necesitas un encanto, etc. Si tengas que leer X libros. Pero lo suyo es leer los de uno. Y cuando saques el libro de la velocidad. Ahí. Es donde empiezas a rentabilizar los de dos. Ya. Y bueno, lo que va a decir... Renta muchísimo subir en momentos los de los objetos. O sea... ¿Por qué? Porque te dan muchísimos. ¿Por qué? Y aquí hay también ganzúas. Tengo 31, tío. No sé cuándo vamos a subir a Maruki, coño. Es que no lo entiendo. Estoy rayando con eso. Barrera que evita. Una muerte instantánea. Todo lo ha liado. Estos son 25k. ¿El qué? El objeto que acabo de conseguir. 25k. De dinero. No. Mira, mira, mira. Es que mira todo. Mira, 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 mira. O sea... Vipa. No quería ir. Pero si yo no quería ir en el aire ese hijo de la gamputa. No. No. Lo de la edición royal. ¿Qué te pasa? Me parece que no me seguía, porque si no, ya me hubiera dado. Vale, está todo enfrente. Aquí, el Lector Veloz, ¿no? Sí. Hostia, otro con ganzúa. Eh... 50k. Madre mía. Vas a sacar pa... Es que claro, es a eso a lo que me refiero. Hay una opción en el Mementos que es el de la velocidad, el de que te da más dinero, ¿no? Sinceramente, si con objetos vas a conseguir ya entre 25 y 50k con una sola vez que entre, ¿a qué vas a querer más dinero? Bueno, este renta más a los objetos. Yo lo pondría hasta en la guía, lo voy a poner en la guía. Que subir antes en Mementos, o que aconsejo. Vale, esta es el de la misión. Un grupo que roba restaurantes. Ha empleado la violencia contra su propio hermano. Me convenció a mis amigos para que me echaran un cable con unos trabajillos y no me arrepiento. No, vamos, que se pasa algo bien. Yo solo quería pasarme un buen rato. Ah, que encima su hermano era el pequeño. ¿Qué coño? Es el nuevo Ah, ese está chulo Eso lo he visto Eso está chulo Eso lo quiero Ah, muy bien, que sí me enfoca Sombra de Maki y Gami Vale, este no me voy a capturar, no sé Ah, de cadavérica Bárbaro Cortés Nada, es que estos son especiales ¡Más por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Anillo de gula Bueno, sí, el libro necesita Bueno, esto me sirve con el 100 Me leo este Madre mía Que me hace gracia, espero a ver si salta otra vez Vale, a ver Hostia Ah, bueno, pero ya tengo Ya, ya Hostia, sí, renta lo de las palabras, eh O sea, lo de leerlo rápido ¿Y ya qué? Esto sirve para transmutar Cuando quieras convertir a monstruos, te piden objetos Son este tipo de objetos Por eso, no sé si merece la pena Lo de la lavandería, la lavandería te convierte en objetos Entonces Podría brillarme Mira, de este tengo tres Pidríanme de este Pidríanmelo siempre que hayan Los han Los inciensos no rentan Por ahora, te explico por qué O sea, rentarían Si coges un monstruo, ¿vale? Y te lo vas a catar para siempre Entonces, lógicamente, lo quieras entrenar Pero es que lo dudo Siempre vas a ir a alguno que te guste más Ya A ver, yo el único que sí que me voy a quedar Sí o sí Es el que utilizo con el doctor Porque me gusta, simplemente Parece una lágrima A ver, ya Pero por ahora Vale, el resto Va a ir a esto Tartas Ah, que solo me deja dos Ah, bueno, claro No me llega Mira, mira Mira cómo es esto Mira, mira Bueno, me representa Mira, mira, mira Mira, mira Ya Me hace gracia Qué pena Que en la Play 5 no dejen tener fondos de pantalla Ya, en vez de ir hacia delante vas hacia atrás, ¿no? Ya Vale, yo a ver qué es lo que hace Es que me acuerdo yo que tenía fondos de temas de lo de Play 5 Tiene el sello de un avaricioso Antes se me habían dado Y se me ha olvidado Insigne del Capitán Que demuestra que eres un Capitán Maravilloso No, espérate Creo que se tiene que haber aquí Accesorio Copa de Campeón Habilidad ¿Qué hace la habilidad, tío? Detalles No, esto no es Ah, sí Recuperación moderada de la salud de un aliado Que aumenta el ataque tres turnos O sea, que se recupera con el tiempo, ¿será? Ya Anillos de la vanidad Tiene una barrera que absorbe un ataque Excepto Los Todopoderosos Anillos de Gula Aumenta la defensa del aliado durante tres turnos Eso es de lo de Lo de los castillos, ¿no? Refiente Lanza a Tarburkaya al comenzar el combate Fuerza másteral, básicamente Estoy a punto de... Vale, vale, vale Puedo subir conocimiento Hostia, acción está mal Aumenta los puntos especiales un 10% Del que lo llevo equipado Además, todas las estadísticas más uno Ah, ya Es que no sé ya entonces equiparme este Un 15% de experiencia Eh, teníamos uno de dinero Eh, pues era caro por la edición Por la edición Eh, pues creo que voy a ponerme el dinero Hostia Dos o solo uno Ah, ¿y? Todas las estadísticas más tres Lo aumento de los puntos especiales en 20 Como no me ha molido hasta antes Porque no lo he molido No, no, no 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 Voy a poner el este peces de brazos aumentan los puntos especiales máximo en 20 no sé, ¿verdad? sí ya lo tengo, 207 sí, sí, va a entrar dos virgenes bien y mira, ¿ves lo debajo? nivel técnico eh... sí eso es el de billar entonces, por eso... no, no, esos son los dardos no, no, no no, sí, sí, eran los dardos no, eso es aquí eh... no no puedo hacer estadísticas, pero... uff... ahí, eso relevo nivel, rango 2 ¿lo ves? y yo hago así y... rango 1 ¿por qué? porque tiene que jugar con los dardos con cada uno mínimo tres veces con cada uno con los dardos, sí, claro pero... sí, eso es eso pero yo no te estoy hablando de eso yo te estoy hablando de lo de abajo nivel técnico 3 es otra cosa vale, vale, vale ¿no lo ves? daño técnico por 3 índice de derribo por 1 o sea, más 1 en cambio, si yo voy aquí es eso, relevo ¿puedo ver? no se puede ver no se puede ver no se puede ver me manda un mensaje el... 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 el investigador y dice ahora mismo estoy solo por favor a ver te pregunto si tú vas a los dardos solo puedes llevar a un compañero o sea, por ejemplo si tú llevas, por ejemplo yo llevo a Ryuji, ¿no? ehm... sí, pero... pero es que a mí me pasó que una vez fui a los dardos no me acuerdo no sé si fue con el rubio o tal fui a los dardos y en ese momento estaba la chica y el... yusuke también la cosa es que subí... ehm... subí algo con el rubio y luego seguí un poco más y subí algo con la rubia muy fácil, míralo a ver ehm... eso enseña mítate en estadísticas entra ahí abajo ¿qué te pone? antes de entrar en ninguno abajo a nivel técnico ¿qué te pone? lo que te he dicho vale, ahora métete en Ryuji ¿qué te pone en relevo? ehm... tres muy bien vale ¿y en... la rubia? tres ¿cuántas veces he ido a los dardos? muy pocas veces diría que dos la primera que... la primera que vamos con el rubio es que yo solo... claro pero yo solo he ido una vez la de que... la de por defecto por eso solo tengo esto claro, claro, claro por eso tienes que ir a la siguiente sí pero eso es a lo que voy lo de ahí eso es... eso de nivel técnico eso es el billar ah, vale, vale, vale ¿por qué? ¿no has visto que cuando me lanzan la pelota me dan la cara? sí vale, no me suben las cuatro estrellas necesito destreza al cinco vale y entonces tendré en nivel técnico cuatro estrellas ¿por qué? porque lograré lanzar la bola lo de los dardos sube esto es decir, son diferentes los dardos sube relevo y relevo lo que hace es es que cuando tú haces un ataque técnico puede dar un relevo ¿no? sí vale, según el personaje por ejemplo el Ryuuji te subes salud se cura y subes ataque claro y lo de nivel técnico es decir, lo del billar es daño técnico el daño que le haces cuando pone daño técnico ¿vale? y el índice de derribos es decir, la probabilidad de que derribes son diferentes yo estoy pidiendo primero por el billar ah, vale, vale para tenerlo al máximo entonces para que lo sepas la próxima vez que vayas a quedar para los dardos te dice nos vamos ya te da la opción de seguir sigue ah, sí, sí vamos, como lo de Mateo sí para que lo sepas que yo casi le doy ahí y digo no, vamos a seguir un poco más si no hubiese perdido bueno, vamos a seguir es verdad que estaba con Jose un pobrecito para descargarse ¿eh? ¿eh? ah ¿de acuerdo con Shinichi? buena Shinichi A ver le falta calle para hacer casas a Shinichi Shinichi es un gran gran VISTA de un gran erste sin tener gran puntos peor hay que ver ¡Oh! ¡Es una caja de monstruos! ¿Esto es? ¡Es una caja de monstruos! ¡Es una caja de monstruos! ¡No, no, no! ¡Es una caja de monstruos! Vale, ya sé por qué el trofeo que menos gente tiene es el de que te ataque la bestia esta. ¿Te acuerdas? Sí. Porque es que, no sé, tendrá baja probabilidad de salir. Es decir, tienes que estar bastante ahora y muy poca gente la va a estar. No sé que sea pues eso en la parte final del juego. Que son más plantas, tardarás más. No estás jodido, eh. Y lo peor es eso, que si sale la bestia esa, tiene pinta. Y lo que pasa es que es estilo yokai, eh. Ketuflur insta aquí. A no ser... Pero claro, un trofeo es... Vence a esa cosa. O sea, es decir, se le puede vencer, pero claro... Lo que tienes que ir súper cheto. Es un segundo, ¿vale? Sí, sí. Sí, sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Yeah. ¿Qué leches está el otro no tío? Estoy subiendo ya muchas plantas. Igual, este tiene pinta de que va a ser el juego más largo. Gracias por ver el video. O sea, por ejemplo, me acuerdo... Vale, está por aquí el objetivo. ¿Qué dije yo de que me pasaría a jugar a Assassin's Creed? Vale, dos, tres, a ver. Este juego no puedo robar. Este juego en Surián hace muchos años. Es imposible, pero es que no son. No se basta. Entonces... Me jode. Porque me gusta jugar la sala de Ezio. Que... Que harán ganar mejor de todas. ¿Qué? 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 Ah, ganzuosa. Mucha ganzuosa. Rentan. Agua bautismal. Agua bautismal. Agua bautismal. Esto sí que no sé si lo tengo. Agua para el ritual. Elimina los potenciadores de un enemigo. Agua por la noche. Cuando llueve. Sí, sí, sí. Ah, y léete el libro. Que te mejore lo de la ganzúa. Para hacer más. Ah, vale. Tengo que leer entonces. ¿No lo has leído? No. Bueno, yo diría que no lo lea. O sea, que no hagas ganzuas hasta que leas el libro. Para sacarle el máximo provecho, ¿entiendes? Ah, que puedes hacer igualmente, por favor. Claro, claro que no hay la cofre aquí. Uff, no. No sé qué hacer. ¿Por? Porque me habla del rubio. Que si quiero ir a un estanque. Y estoy en la cama. Pero es que no sé si ir con él. Ah, lo que me ha pasado a mí antes. ¿Y al día siguiente domingo? Eh... A ver, es sábado, sí. Dile... A ver, es Ryuji. No es fundamental. Dile que... Ya lo pensarás. Responder luego. Sí, porque te vas a quedar también sin batido. No, o sea, tómate el batido y haces otra cosa el domingo. Ay, claro, y perdemos lo de... Lo de la compra. Eh... Ya, ya lo sé, yo lo he perdido. No me acuerdo de ir. Joder, pues mira que te lo hizo el gato nada más entrar. Ah, no, no, eso no. Lo de ir a... A la ciudad, que hay un vendedor oscuro. Un vendedor milagal. Ah, sí. Se me ha olvidado. Así que ya sabes, ¿ves? A ver qué es lo que te pide. Joder, yo tengo que ir a Sibuya por la noche. Nunca voy. A lo de los mementos. La noche, qué os Shyamann en bañador... Supe la máscara si es un vendedor. Otra vez hace natación. Pues se me ha acabado el café, así que ahora de a poco no voy por agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Es mil. Van a haber sido retando. Pero es porque el collar da más. La gente. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Pueden ir a la puerta. Finalmente, pues el fondo del barco tiene que ir. Vale, ya está, solo queda esta planta y ya va a ser lo momentoso. Lo que voy a ir es, en cuanto salga de esto, voy a ir a la tienda de vender objetos. Los objetos estos de convertir. O sea que se la van, para ver que renta más. Si venden los 6. O en la lavandería. Porque va claro, en la lavandería se supone que renta más, ya que le gasta un dec de tiempo en cambiar la tienda, ¿no? ¿Sabes? Pero me acuerdo que dijo lo de que vendiendo cierta cantidad de objetos te dan cosas. A lo mejor lo que renta es vender hasta conseguir los objetos de la tienda y ya a partir de ahí el resto sí lleva a la lavandería, ¿sabes? Ya. Vale. ¿Es algo suyo? Sucia. Y eso que todavía le han vendido los objetos estos. Nada menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No me dejo salir. No había quedado en eso, tío. No he contado con eso. Bueno, está lloviendo. Podría... Voy a hacer ganzúa si me subirá destreza. A mí me jode que un día... Tenía que hacer algo por la tarde... O sea, podía hacer algo por la tarde. Y estaba lloviendo. Y dije, llovía. Por la noche puedo hacer ganzúa. Llegó la noche y dejó de llover. Ah, sí. Me jodió eso, me... Ya. Y arca. No, 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 no. Así me sube destreza que no necesito el 5 para ser... ¡Oh, Dios! No sé. No hay 11. 11 más. 2. 13 Vale Me quedan ahora Tengo que ir todavía a la iglesia, ¿no? Y a... El templo, ¿no? Ah, no A la iglesia Y al derecho de la periodista, ¿no? Sí Ya tú decías cualito A los dos en el que de noche Sí, claro Gracias, ¿no? Ciencias de la iglesia Y ahí es Y aquí es O de y Es Y aquí 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 es ¿No hay algo? El Tanabata ¿Qué era el Tanabata de él? Eh... En Tanabata, los dioses cruzan una vez al año un cielo estrellado para reunirse Igual tiene que ver con... Aquí pone que es festividad La fiesta del Tanabata también conocida como la fiesta de las estrellas Una colaboración japonesa Sí, sí, pero no, no, no Dice... No, o sea, que no hace falta, quiero decir Porque dice, los dioses cruzan una vez al año un cielo estrellado A ver... ¿Cielo estrellado? ¿Granadas? ¿Laves espaciales? Obviamente Vía Láctea Bueno, espérame No, no, y lo que te he leído es como... Y se ve que ponen como estrellitas o no sé qué Si la comida tradicional está inspirada en la Vía Láctea Eh... Vale, creo que va a ser la primera Pero doblé a mi lado No creo que sea cebollato a caramelo A Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora... Es verdad, ahí va a hacer lo de la tienda, ¿no? ¿Eso era...? ¿Dónde era? ¿Qué tienda? Lo de que te lo cambié por algo. Vale, sí, ahora aquí, ¿no? Sí. Aquí. Aquí. Vamos a guardar antes. A ver... Enseñame los premios. Enseñame los premios. Vamos a guardar antes. Vamos a guardar. Vamos a guardar antes. 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 Vamos a guardar. Vamos a guardar. No hay ya que ha podido... Allow estamos. Para cambiar los premios. Vamos a guardar. No sab Sangre. Vamos a guardar. esto. Espera, espera, espera. Quiero ver que es lo de abajo, pero si acaso no me gusta. Yo lo que he hecho es vender todos los objetos, pero dejarme siempre dos de cada uno. Vale, voy a comprar esto. A ver, mira, no sabía eso. Bueno, a ver qué es lo que mandamos. Adelantar el ígneo viejo. Armadura vieja. Ahora vieja. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Que era? Eh, ok, depende de lo que está cambiando. Vamos a catturar. Bueno. A ver. A ver. Accesorio. Cintuón de Hidraten. Lanza Masukukaya al comenzar el combate. Ya, pero ¿y esto qué coño es? Masukukaya. Ya lo podrían especificar, ¿no? Ya. Me toca buscarlo. Masukukaya. Ya. 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 Aumenta la precisión y la evasión del equipo. Por lo general, solo afecta la precisión del ataque. Aumenta la precisión y la evasión del equipo. Ya, pero ¿cuánto, tío? Vale, aquí pone que lo incrementa por 3 turnos. Bueno, y la ropa, ¿qué era la ropa? Bueno, sí me saldrá. Vale, sí, renta. Vamos a seguir eso. ¿Por qué? Armadura vieja, esta es la que me ha tocado a mí. Salgato, mira. Me la pongo. Ah, vale, yo tengo que hacer. Voy a hablar con él, de la tienda de las armas. ¿Van a ver con esto? ¿Van a ver con esto? Me la pongo. ¿Van a ver? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a entrenar. Gracias. Gracias. Vale. Anochecer. Gracias. 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 Yo ya lo he encontrado. Si quieres preguntar. Viendo las respuestas son difíciles. Pues... Diría que a lo mejor una. Una puede ser... Vale. ¿Tiene que ver con la droga? ¿Tiene que ver con la droga? Ya. ¿Con el nombre de alguna droga? Mmm... Sí. Medicina soporífera. La vacuna... No, porque no. Si legalmente. Bueno, no sé. Importar ilegalmente. Nada. Esto lo veo muy difícil. A ver qué letra pongo aquí. La T. ¿Y aquí? La O. Bueno. ¿Y aquí? La N. ¿N? N. Vale. ¿Y aquí? Eh... La I. ¿Y aquí? La R. Vale. A ver qué mire. Medicina soporífera. Por N. Importar ilegalmente. Trapi... Trapi. Trapi... Muy bien diciéndolo lo de Trapi. El qué? No he dicho nada Viene de la mapola real Nah, este no creo que pueda hacerlo Porque yo el tema de drogas A ver, no es la realidad No soy un experto como tú Entonces... Yo tampoco, gilipollas A ver... Drogas Esta Donde está la marihuana Y ahí te has quedado Si Que se importe ilegalmente Bueno, a ver, es un objeto O sea, esto Lo de importar ilegalmente Es un objeto o una acción Acción Buah Una acción Medicina Soporífera ¿Qué medicina os puedo A ver que sean soporíferas, tú? ¿Cómo se llama la droga? Esta es blanca Blanca Blanca, ¿qué sentido? No sé Está que se snipa, ¿no? Pues es cocaína Cocaina Es que no sé, tío Estas preguntas no tienen sentido No soy un experto en drogas A ver, ¿quieres que hacerme alguna pregunta o algo? Es que no tengo ni idea de qué pregunta hacer A ver No, no, espérate Vale, vale Importar ilegalmente O sea, una acción Es que no sé ¿Cómo se llama? Esto de que Tienen a perros Para buscar a las drogas Y narcóticos No tiene un nombre No O no lo sé Tiene de la amapola Viene de la amapola real Eso está bien traducido Es que no sé No sé si eso viene de la amapola Maravilloso Es que sí A ver Si Estas dos Las rellenara La otra Debería ser por eliminación Aunque A ver Es muy larga, tío Demasiado larga Ese es el problema Medicinas soporíferas O sea, pero ¿Y qué coño voy a saber? No soy un farmacéutico De estos Importar ilegalmente No sé Trapi... No sé Trapichar Pero no cabe A ver Voy bien poniendo esto A ver ¿Te digo qué letra está mal? Sí La P Traficar Vale, vale Vale, vale Pues es verdad Traficar con drogas Vale, ahora se han eliminado bastantes letras Pero es que el problema es De las que están quedando Muy raras Esta O Es con tilde o sin tilde Sin tilde Vale Es que hay una O con tilde Pero ya no sé si es una O trampa Podría ser la clave Podría ser la clave ¿Es la O con tilde Va aquí? No Vale, va aquí Sí Vale, entonces una palabra aguda no es Es ya no es drújula Porque esta O No tiene tilde Va aquí No O sea que es es drújula Va aquí No Vale Vale, entonces aquí va una vocal Aquí y otra Debería ir aquí Por eliminación Esta O Pa' en algún lado Simplemente pa' en algún lado Sí Nos vemos en el próximo ¡Vamos a eliminar esta para quitarlo de atrás! Viene de la macula real, pero bueno, es que si tú dices que no viene de ahí, ¿de dónde viene? No, 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 no lo sé si viene de ahí, no digo que no venga, que no lo sé. Vale, dime la letra de aquí. Y. ¿Tiene de la macula? No, estoy igual. Dime esta aquí. P. P. ¿Qué? C. Ah, han dicho P. No, han dicho C. Ah, tío, esto es increíble. ¿Pero yo pone ahí? No tiene sentido. A ver. Es que no tiene sentido Viene de la amapola real Tengo que terminar esta, aunque sea probando Tengo que terminar Tengo que terminar Tengo que terminar Hombre, a ver Ocio, es un ocio ¿Viene algo de la amapola? ¿Poreo? No No El opio, opio Si Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 O sea Son todas, tío Todas Las claves van a estar en las vocales Las citó No, no, no Las citó Las citó Bueno, esperadito Voy a apuntar antes A vosotras Este es el 3 de estación Este está siendo muy chulo Tráfico Tráfico Opio 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 Y Nacitó Nacitó Coa Si, entonces Medicina soporífera Me jode muchísimo Me jode muchísimo Pero esto no tiene No, no creo que esto pueda Son demasiadas lateras que quedan Puedo tirarme aquí todo el día Esas palabras te las inventado Yo que sé Esas palabras te las inventado Yo es que te veía Pues sí, me estoy inventando las palabras Porque se van a otro caso que yo no conozco O sea, Medicina soporífera ¿La conozco? Mmm A ver, creo que sí Vale, espera, te dice Medicina soporífera Vale, o sea que no es una droga, ¿no? O sea, es una pregunta trampa Es una medicina O sea, es ilegal Eh, déjame que te diga Eh, déjame que te diga ¿Qué hora es? No hay que las termineras que aquí te las han roto A ver, mmm, sí ¿Es legal? Sí, puede ser legal, sí Sí Ahora lo más seguro es que necesites Es un justificante médico para poder tomarlas Pero sí es legal ¿Legal? ¿Una medicina soporífera? Sí, sí, sí Es que claro, sí, yo nunca he tomado para... Es opulífera, o sea, para dormir Es para dormir Medicina es para dormir No tengo ni puta idea No, 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 no Me di una pista ¿La pista? La pista me... Me la resolvería Eh... A ver... No lo sé No sé, a ver... Prueba ¿Seguro? A ver, sí, no sé A ver... Eh... Yo, o sea, no te voy a decir toda la palabra Sino... Lo que está delante de la T ¿Vale? Ya, pero es que a lo mejor ya sí lo adivino, ¿no? Entonces nada Entonces nada Vamos a estar aquí No, venga, no, venga Dímelo cuál es Esta de aquí Ah... Vale Eh... Uy, espera que lo he quitado Eh... ¿Detrás de la T? Sí La I ¿La I? La I No lo veo, tío ¿Qué? Medicina soporífera No lo veo No... O sea, cuando no lo ves... No sé Luego mejor Cuando sepa la palabra Diga Ah, sí, ya Ya está claro Entonces qué ¿Qué hacemos? Bueno, espérate Que coño Eh... La que lleva la tilde tiene que ir o aquí O aquí Por huevos Por huevos ¿Dónde? ¿Aquí? O aquí Así que voy a hacerlo por eliminación La... Sí, pero y la otra, tío Así que había sentido No, espérate ¿Qué coño, no? ¿Lo he contado antes mal o qué? No, sobra una letra Sobra una letra Sobra una A No hay donde meterla aquí Vale, eso ya Eso ya cambia las cosas Eh... No, espérate Creo que lo acabo de dar Acuérdate que tienes un espacio Abajo ¿Por qué falta aquí un espacio? Porque no has puesto la letra ¿Ya lo sabes? Eh... ¿A qué estado, eh? ¿A qué estado? Este ha sido, no sé... que han puesto medicina ya te puedo hacer una pregunta es que tienen que haber puesto droga legal usada como medicina que a lo mejor me hubiera costado menos si, ¿lo hubiera adivinado? no a ver, es el nivel 13 ya vale, ya a ver, voy a subir la amistad con Mishima lo tengo nivel 6 uff ¿qué pasa? que aquí pone rango 6 y luego rango 6.2 no sé lo que significa porque te voy a dar un hecho ya no sé si es que tienes que quedar dos veces con él en el mismo rango a ver, sí, sí o sea, me ha dicho de que íbamos a hablar de una cosa que hablamos antes sí, pero ya lo tengo en el rango 6 entonces, ¿qué hago? ¿qué preguntas? ¿sabes lo que te quiero decir? ya o sea, cogería las preguntas del rango 2 o sea, del rango 6.2 o sea, tendría que coger esas, ¿no? no lo sé a ver, guarda guarda lo compruebas si al responder no te ha subido entonces no ¿qué te ha subido? a lo mejor puede ser que se ha subido de que sea la misma que la del rango 7 mira a ver si ambas son la misma eh, no ya empieza a ver aquí es 1-2 y en el rango 7 es cualquiera cualquiera así que no ya, pero como pone cualquiera no sabes si sube o no o sea, ese es el problema vamos, espérate nada, déjalo ni cima, ¿qué nivel? eh, a ver aquí pone rango ¿en qué nivel lo tienes tú? a 6 yo 6 pero claro es que aquí pone rango 6.2 no sé ya si voy a subir o no ¿sabes? a ver primera respuesta segunda segunda también también te lo pregunto porque no es la primera vez que veo esto vale, mira hay una forma de saberlo el rango 6 tiene 7 preguntas el rango 7 no entonces si ahora acabas a hablar con él empiezas a contestar, ¿vale? y no te llama al terminal es rango 6.2 si te llama era el rango 7 ¿me explico? sí, sí ¿que te llama? cargado también o sea, sí a ver, cargado lo vas a tener cargado ahora así que acéptalo ha sido la vida ya, ya ahí no estaba la morfina analgésicos ¿cuál está muy buena esta? no me podría subir al rango 5 directamente voy a guardar el capítulo a ver creo que esta creo que es de la de 6.2 ¿por qué? porque tengo una persona que es de su mismo arcano y no me dice lo de de esto que te dice de te va a ayudar es por tener esa persona ¿sabes? ¿entiendes lo que quiero decir? no, vale que no estás así without grasping in the real question to the end we're half our way I'm a chef chef dude I